Nada, está Romina Cerda, por supuesto, con toda la tendencia de este maquillaje 2019. Y está Pia, a quien le agradecemos muchísimo que sea la modelo de esta jornada. Pia es mamá, tiene dos chicos, dos nenes, o una nena y un nene. ¿Cómo es? Dos nenas, dos nenas. Ahí está, pasamos bien el dato. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mabel? Muy buenas tardes. Estamos acá con esta nueva propuesta, Mabel. Y te cuento que, en este caso, Pia tiene un cabello muy, muy grueso. Y mucha cantidad, porque, ¿viste? Está esa disyuntura que dice, yo quiero cortarme el pelo corto, pero tengo mucho y tengo miedo que se me frise. Me parece que esa es la primera propuesta que tenemos esta tarde, que siempre me consultan, siempre pelo lacio, pelo lindo. ¿Qué pasa con el pelo grueso? ¿Me puedo cortar corto? Me voy a sacar un poco ese volumen. Así que, Pia, les cuento que ella ya se cortó con nosotros en el mes de diciembre, le gustó mucho, no se frisó, no se levantó. Y hoy vamos por un poquito más de ese cambio, sin ser corto, pero lo vamos a llevar hasta los hombros, como para que ella deje de recogérselo. Es ama de casa y necesita estar práctica, rápida y nada de plancha ni bucleadora. Buenísimo. Bueno, vamos a... Vamos a arrancar. A ver, entonces... Le vas a agachar un poquitito. Vamos a sacarle este largo. No vamos a llevarlo hasta la nuca, pero vamos a sacar bastante para que ella deje el rodete de lado. Si tenés algunas consultas, Madre... Practicidad, sobre todo, ¿no? Lo que necesita Pia. Practicidad sería este corte. Exactamente. Sí, sí, sí. Practicidad. Ahora vamos a habilitar también el teléfono, justamente para que aquellas personas que nos quieran hacer alguna consulta, puedan directamente escribirnos y, obviamente, tener la respuesta en el acto de Sebastián, ¿no? ¿Este corte, Sebastián, se va a inscribir dentro de los cortes o del largo que se está usando actualmente? Exactamente. Estamos usando un largo bastante corto, sin ser corto, te vuelvo a repetir. Y la mayoría se están adaptando de 14 hasta los 50 años. Sacame ese largo, sacame esa cola larga que tengo atrás siempre como en B, que ya pasó esa tendencia. Y se están animando muchas. Pero, como te vuelvo a repetir, la que está en la casa dice, sí, pero yo tengo grueso, tengo mucho pelo, siempre se me frisa. Entonces, este corte me parece que es ideal para eso. Bueno, acá te voy a empezar a leer mensajitos. En este caso, Daniela nos escribe, dice, hola, quisiera cambiar el color de mi pelo. Me gustaría que me cuenten qué tonalidades son las que se usan en este año. Mi base es castaño oscuro. Ajá. Mira, los tonos que se están usando, yo llamaría algo como más que coloración, llamaría reflejos o mechas. Para que la señora entienda en la casa, más que tintura total, lo que estamos más usando es iluminar o oscurecer con mechas. Ya sea mechas oscuras, claras, verdes, rojas, la que quieran, pero siempre en el efecto mecha. Eso va a hacer que dure más. Esta temporada está mucho lo que es la iluminación y siempre las puntas. Y cuando es invierno, en tonos grises, nada dorado ni naranja, ¿sí? Nada llamativo, siempre tonos grises, colores bien fríos. ¿Los colores tienen que ver también con la edad? Por lo general, sí, ahora está cambiando eso. Por ejemplo, hay mujeres de 50, 60 años que me piden balayage, que me piden oscurecer la raíz e iluminar las puntas, iluminar la mirada, el flequillo. Eso es algo que está como muy atemporal. Antes uno decía, bueno, el negro es para la señora de 40 años, que se hace la base, ta, ta, ta. Ahora eso cambió, la mujer de 40 años está divina, mejor que nunca. Buenísimo. Voy con otra pregunta. En este caso es de un varón. Me dice Héctor, ¿a dónde queda la barbería? Vi el programa de la semana pasada, pero no llegué a tomar nota de la dirección. La barbería la puede encontrar de Anfunes 203, horario de 9 y 30, 2 y 30, por la tarde de 17 a 21 horas. Y el horario para los hombres el día sábado de 3 y 30 a 22 horas, horario corrido. La verdad que es genial ese horario. Bueno, ahí podemos ver cómo hemos quitado ese largo. Por supuesto que mojado no se levanta, pero Pía tiende a tener bastante ondas y bastante frizz. No está ni entre lo lacio ni lo ruludo, que es lo que ella siempre me dice, ¿no? Bueno, vamos a hacer una división en nuca. Bueno. Bueno, ahí te voy leyendo otra consulta. Dice, hola chicos, ¿cómo están? Quisiera saber qué corte me recomiendan. Yo tengo mucho frizz, el pelo siempre se me levanta, tengo pelo vaporoso. Y quisiera saber qué puedo hacer en mi caso. Ajá. Primero que nada, hay que saber si esa porosidad viene de la grasitud. Si tenés la raíz del cuero cabelludo tendencia a grasa, eso quiere decir que va a hacer que tus puntas se sequen mucho más. Ahora, si tu punta es seca y tu raíz es seca, hay que usar todo un tratamiento de shampoo hidratante, que eso es lo que va a hacer hidratar el cabello. Por ejemplo, yo lo que siempre digo, una sola aplicación o un tratamiento no te va a hacer nada. Aproximadamente en tres meses es cuando uno empieza a ver el resultado del producto. Es fundamental tener esa decisión. Si el pelo es graso y las puntas son grasas, secas, entonces el pelo se seca porque la raíz es grasa. Ajá. No sé si me explico. Bueno, sí, sí, quedó claro. Acá pregunta Rocío, dice, quiero saber cuál es la diferencia entre un shock de queratina y un alisado permanente. Ajá. Bueno, la diferencia es que uno, cuando hacemos un alisado permanente, por lo general tiene algún químico derivado del formol. Eso va a hacer que dure mucho más el alisado en el cabello y quede mucho más tiempo el químico en el cabello. Ahora, una queratina no tiene formol, nada de químicos, sino que es una molécula derivada de lo que es la queratina que tiene el pelo. Nosotros en las uñas y en el cabello tenemos queratina, que es propia de nuestro cuerpo, que la vamos perdiendo, por eso que se frisa, por eso que está indisciplinado. Entonces, al poner esta molécula parecida en el cabello va a hacer que pese, por supuesto que va a durar mucho menos que un alisado. Pero básicamente esa es la diferencia. Bueno, ahora estás usando otra tijera, Sebastián. Sí, sí, sí. Ahora estamos usando una pulidora, ¿sí? Como para darle mucho más pico. Recordar que esto es un recto con mucho movimiento. No estamos haciendo capas, sino picos, ¿sí? No sé si recuerdan que vieron que eran las puntas para afuera en capa. Esto va a hacer que quede en muchas B, en B corta, ¿sí? Y ahí es donde le vamos sacando ese volumen y dándole movimiento, ¿no? Por supuesto. Bueno, acá hay otra consulta. Nos dice, tengo el pelo hasta la cintura. Quisiera saber qué tipo de corte me recomienda. Quiero un cambio radical. Sí. Bueno, cuando me llegan al salón mujeres así, con un cabello largo y que siempre lo tuvieron largo, hay que recordar por qué se lo dejaron tan largo. Porque se frisa, porque se levanta, porque es más cómodo, por el trabajo, por los hijos, por la casa. Hay muchas inquietudes. Muchas razones. Exactamente. Yo, cuando viene en el pelo así, siempre lo llevo un recto al busto, justo a la altura del busto. Y luego lo que hago es hacer un gran flequillo abierto que queda genial, ¿sí? Que esa es la idea. Darle mucha presencia en el flequillo, sobre todo en la temporada otoño-invierno, ¿no? Que está mucho más bueno. Ya te lo dejas para el verano largo, ¿viste? Que en el verano por ahí se engrasa. Sí. Genial. Bueno, acá también me preguntan, ¿qué tipo de shampoo me recomienda para pelo seco? Para pelo seco. Bueno, ahí tenés que buscar todos los shampoos que sean con color, ¿sí? Los rosados, los beige y que digan shampoo para cabellos secos. Hay que tener ojo con eso, ¿sí? Con el shampoo. No usarlo siempre porque realmente puede dejarlo muy pesado y oleoso, ¿sí? Ajá. Hay que tener, cuando uno usa un shampoo para cabellos secos, tiene que saber que toda su estructura, raíz y puntas está seco, ¿sí? Claro. Seba, hay que tener un buen diagnóstico del cuero cabelludo fundamentalmente para elegir, digamos, ese shampoo, para elegir el shampoo adecuado. Exactamente. Ahí está cuando uno dice, yo fui al peluquero, no me entendió. Yo cuando la clienta viene le pregunto todo. ¿Qué shampoo uso? ¿Cuánto de crema? ¿Cuándo se lava? Si se lava y se pone la traba, el pelo empieza a tomar humedad también en ese momento. Hay que hacer todo un diagnóstico para pegarle, darle la clave y justamente que lo pueda disfrutar en la casa, ¿no? Bueno, acá me consultan también, dice, hola, quisiera saber cuántas veces a la semana hay que lavarse el pelo y si esto lo daña o no. Bueno, eso es fundamental. Esa pregunta, en el salón me preguntan mucho. Mira, cada persona es única y es único lo que hace en el diario, así que la recomendación va a ser única. Yo no sé qué clase de pelo tiene esta persona, ni cómo lo tiene, ni su actividad. Entonces ahí es donde yo me pregunto y digo, esta persona por ahí tiene mucha actividad, se tiene que lavar a diario por la mañana. Esta persona no tiene nada de actividad y lo tiene súper seco, puede dejérselo tres días. Claro. ¿Sí? Yo creo que a vos te pasa, Mabel, cuando te peinas en el salón, te puede llegar a durar hasta cuatro días, limpio, divino, y no se vuelve graso o nada, pero porque te lavamos con un shampoo acorde. Eso es algo que va variando según la persona y su actividad, ¿no? Por supuesto. Igual a mí me gusta todos los días. Todos los días, sí, sí, yo sé, yo sé. Es hermoso todos los días lavarlo. Pero bueno, va a depender mucho de si hacen actividad física, si se dedican, por ejemplo, si cocinan, ¿no? Que me imagino que eso engrasa muchísimo el pelo. Justamente el fin de semana me cayó una clienta chef que está en su mejor momento cocinando y lo tiene al pelo sumamente graso. Y está en contacto 12 horas con todo lo que es la alquimia de la cocina, ¿eh? Claro, de la cocina. Sí, 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 todo lo que es horno, frituras, todo, 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 todo. Y eso se pega al cabello que es como algo de algodón, lo primero que toma es el cabello. Por más que lo tengas cubierto. Y si lo tenés cubierto también eso genera mayor grasitud. Y totalmente, porque va a ser un efecto invernadero. Entonces ahí es donde uno lo cubre, por ejemplo, eso le pasa a la policía, le pasa a la enfermera que está en su casa, que va a estar escuchando. Te debe decir, yo me saco la cofia y está súper sucio el cabello. Porque está tapado, es como vos te vistes, hace un efecto invernadero. Tal cual. Uno pensaría que no, ¿no? Que en realidad se conserva, digamos, un poco más limpio porque, bueno. No, no, porque ya el cuerpo despide suciedad, digamos. Así que eso es muy importante, hacer un diagnóstico cada uno para poder decirte, sí, lávatelo todos los días. No, no lo laves todos los días. Bueno. Acá tengo otro mensaje. Dice, hola Seba, soy Mariana. Quisiera saber qué corte me recomendás para mi hija. Ella jamás se hizo nada. Tiene 15 años, pero desde hace tiempo me pide cortar su pelo largo. Sí, bueno, esto está pasando, nunca pasó en Salta, me parece, que una nena de 15 quieran cortárselo a los hombros. Viste, la madre se quiere morir cuando era al revés, viste, que cuando llegaban a los 15 años te decían, no me corto, no quiero cortarme mamá. Tres años atrás ya no te dejaban que te cortes. Exactamente, y ahora está esto de que las nenas jóvenes quieren su pelo mucho más corto. Mira, yo siempre cuando vi en estos casos de tan jóvenes, yo siempre me pregunto si estas niñas presumen, si estas niñas son de arreglarse, de plancharse, de saber peinarlo. Pero si pasa eso, está lista para un cambio de look. Ahora, si todavía es muy niña, que le cuesta peinarse, vive con la traba, por ahí no es bueno tanto cambio, porque si no, no vas a ver cómo manejarlo. Claro. Recordemos que en cuanto más elaboración tenga el corte, más va a estar dependiendo. Viste, cuando uno tiene 15 años es como que, ¿no? Tal cual. Hay que ver, hay mujeres y mujeres. Así que yo te recomendaría que se llegue a mi salón y verla es fundamental. Yo ya sé con su actitud, su ropa, viste, si... Y poder dialogar también, ¿no? Exactamente, conocerlo un poquito más. Bueno, ahí vamos terminando con el corte. Obviamente ustedes lo van a ver ya modelado, ¿no? Para que terminen de visualizar cómo va a quedar. Mientras tanto, le pido a Romina que nos vaya describiendo cuál es el maquillaje que tiene Pia en esta tarde. Vemos también pestañas muy voluminosas, ¿no? ¿Cómo estás, Mabel? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Romina? Bueno, el maquillaje de Pia es de madrina, trajimos esta propuesta. Exacto. Y tenemos que tener algunos tips. Sí. Tenemos que tener algunas cosas en cuenta, sobre todo a la hora de elegir los tonos, la iluminación. Y sobre todo el look de cada madrina. Cada madrina tiene que tener su look para que no se sienta incómoda, no se sienta recargada. Buenísimo. Tenemos que tener en cuenta los ojos, al pasar el tiempo, tienden a caerse y necesitamos realzar esa mirada. Los labios también pierden el marco. La definición por ahí, ¿no? También, y las cejas, el marco de la cara, es muy importante porque se van perdiendo los pelitos. Sí. Entonces, tenemos que remarcarlo. Y la intensidad del maquillaje, sobre todo, y tener en cuenta el horario de la boda. En qué horario se realiza, porque la iluminación es muy distinta de día que las luces de noche. Ah, ese no es un detalle menor, digamos. Hay que tener presente también eso. Muy, muy importante es. Así que, bueno, esta es la propuesta. Espero que le guste. Aplicamos pestañas. Sí. Hay que evitar también otra cosa muy importante, los brillos. Los brillos. Los brillos, los gloss. Y tener en cuenta los colores mates y pasteles, sobre todo. Bueno. Es porque la novia es la que va a brillar. Exacto. Pero también la madrina es la madre del protagonista del novio. Entonces, también es muy importante. Tiene que estar elegante, un look fresco, rejuvenecedor. Así que... Me encantan esos tips, Romy, para la que está en casa, justamente que dice, ¿me pongo brillo? Exacto, sí. O no me pongo brillo. Tal cual, tal cual. Y sobre todo, elegir un profesional que tenga bien... ¿Cuántas pruebas de maquillaje hay que hacer antes? O sea, puede que en la primera ya te decidas... Sí, con una sola prueba para ver la propuesta que el profesional le puede dar y también el estilo de cada madrina, ¿no? ¿Qué tan importante es el cuidado de la piel, Romina? En este caso, tener una piel sana. Tiene que tener cuidado, sobre todo los días, hacerse una limpieza. Es muy importante por los factores del ambiente, el aire, la tierra. Entonces, una limpieza, sí o sí, todos los días, chicas, no se olviden. Así que, a cuidarse la piel, que es lo más importante, para que se vea fresca, con vida. Genial, para que esté hidratada, ¿no? Bueno, todo lo que necesitamos justamente para poder lucir un buen maquillaje. Ahí estamos viendo. Se sigue terminando este corte. Yo les propongo que vamos a una pausa y en un ratito vamos a ver este trabajo terminado. A ver si vos también te animás a hacer este cambio de look. Ya volvemos. Ya está terminado acá el corte de pía. La vamos a ver. Así vos también podés visualizar esta opción y saber si querés hacer este cambio igual que ella, ¿no? Se ve muy lindo. La verdad que ha cambiado bastante y sobre todo no se ha inflado. Quiero contarle a todos y giramos un poquito, Pía, que lo hemos secado con la mano, ¿sí? Si lo puede tomar la cámara. Sumamente natural y fresco. Pía me dice, yo no sé del brushing. Por ahí hacemos un brushing y se infla mucho más. Son pequeñas torzadas, ¿sí? Con la mano, el secador, lo que va a generar estas ondas muy descontracturadas, ¿sí? La verdad que queda genial y ese flequillo que abrimos la mirada, la verdad que te quedó súper fresco, Pía. Me encanta. Y esas puntitas acá, siempre en picos, como digo, ¿no? No tiene capas, sino picos. Ajá. Genial, me encantó cómo quedó. Pía tiene un color especial en el pelo, también trabajado en la pelu. Sí, ese pelo natural tiene un 1% de canas, que justo también te estábamos hablando de eso. Le digo, una pequeña iluminación para las fiestas, tipo septiembre, octubre, algo muy relajado, una vez al año, ¿sí? Pero sí, tiene un castaño oscuro, muy lindo, muy natural y un par de canitas ahí que lo iluminan también. Pero me encanta porque es súper fresco, ¿eh? Me encantó cómo le queda a Pía, la verdad, que no sé, la cambia absolutamente, le queda divino, ¿no? Súper canchero, jovial, práctico. Sí, y es una propuesta diferente, ¿no? De siempre el corte en B, que la salteña mantiene largo, pero bueno, como decíamos, es el temor a que el cabello se levante. Pero bueno, acá tenemos esta propuesta de Pía, de pelo grueso, mucho, y sin embargo, secado todavía está un poquito medio húmedo, pero mirá de fresco que queda y natural. Divino, la verdad que sí. Queda bella. Bueno, espero que Pía esté súper contenta con este cambio. No sé qué tan cómoda estás con las pestañas postizas. ¿Bien? Buenísimo. La quiero todos los días. Hay que animarte, la quiere todos los días para llevar a las nenas al colegio, ¿no? Sí, y la verdad es que si lo mirás no queda chocante porque está todo hecho con mate, muy nude, muy sencillo. Sí, muy natural. Exactamente. Claro, es como que la pestaña es lo que termina de realzar esos ojos, ¿no? De realzar la mirada de esos ojos más claros, incluso, ¿no? Hermoso. Sí, sí, sí. Bueno, dejame invitarlos a todos, Mabel, a los muchachos en Dianfunes 203. Nos pueden buscar en Facebook como Stone-Hombres, ¿sí? Y ahí tienen toda la data, los horarios, los cortes. Siempre hacemos cortes semanales de recomendación, de recomendación para el historial de Facebook y de Instagram. Y después tenemos para las redes sociales, Peluquería Stone Sebastián en Facebook. Tenemos 16.000 seguidoras ahí. Ay, qué bueno. Y vamos a estar haciendo más adelante, mostrando un par de técnicas. Y se vienen cursos personalizados, ¿sí? Que nos piden muchísimo la gente del interior, de mechas, de cortes. Así que nos pueden estar siguiendo toda la data ahí. Bueno, y tenés que agradecer ropita, ¿se va? Sí, por supuesto, estoy lookeado por mi amiga de Guada, de Hexágono y Tobasco, que es una ropa genial. Y bueno, hoy la pusimos con este suéter. Hermoso. La verdad que es genial. El color también es súper lindo. Sí, sí, sí. Aparte el diseño, ¿viste? Bastante particular. Está genial. Totalmente. Bueno, me encantó. La verdad que es súper lindo los tres. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Gracias, Anabel, por la invitación. Y bueno, me pueden contactar 3874-028383 en Facebook, Romina Makeup. Y en Instagram, Romina Makeup. Bueno, cualquier consulta, ya saben, me pueden consultar. Así que... Bueno, a través de las redes sociales también te pueden localizar. Entonces, cosa de que puedan mandarle alguna fotito, puedan también intercambiar alguna consulta particular que tengan que hacer. Chicos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, por supuesto, en esta tarde. Ustedes quédense ahí. Nosotros vamos a una pausa. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!